Un mensaje afectuoso de parte del gobernador de la provincia de Panamá, Rafael Pinopinto, a todos los panameños residentes en los Estados Unidos. En Panamá estamos celebrando los 499 años de fundación, de cara a la magna celebración que realizaremos el próximo año donde celebramos los 500 años de fundación. El 15 de agosto del año 1519 se funda la primera ciudad en el litoral pacífico americano. A todos los panameños residentes en los Estados Unidos y en el mundo a celebrar, porque Panamá es de todos. ¡Viva Panamá! ¡Viva Panamá! ¡Viva Panamá!